Ojo, porque os voy a enseñar una cosa Os voy a enseñar una cosa ahora Cuando busco partida, como jugamos en defensa Os voy a enseñar a hacer respawn con C4 En este mapa, nivel, vais a matar siempre A alguien, o sea, siempre, siempre, no falla, eh De verdad, gente aquí baneando súper táctico Pero que es un modo que no importa Luego, es que luego os voy a enseñar Un spot, es que Es que buenísimo, de verdad Preparad los clips cuando juegue en defensa Ya os aviso, ahora miren Una bomba, es que lo he visto en Reddit Y he dicho, Dios, y lo he probado, y Dios Mierda, mira, ese me he intentado hacer El malo, porque ese es una mierda Es mejor el que os voy a enseñar Sabéis, me han intentado hacer ese, pero Dan amuletos, de los que no quiere nadie Mira, el spot consiste en lo siguiente, tú coge Tiras ahí la cámara para ver Coges el C4 y lo estampas ahí, ¿vale? Y las cámaras te ven, pero no pasa nada No pasa nada, ¿vale? No os preocupéis ¿El resto de las cámaras? Pues lo que queráis Eso da igual, por ejemplo Yo que sé, una En esta sala de aquí, así Donde sea, da igual Y la otra, pues mira, la ponéis Tal que ahí mismo, ¿vale? A ver Ahora sí Ahora sí Ahora sí ha salido Va Horriblemente bien Ese respawn, ¿eh? Echar a 4 con este C4 Madre mía, ¿pero cuántas cámaras tenemos, tú? Venga, venga, venga Vienen, vienen Vienen, 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 vienen Vienen, vienen, vienen ¡Vamos! Qué bien va, tío Qué bien va El maldito Respawn El mítico Cuando salen armas nuevas Ay, se le ha visto la cara, caballera, macho Sí, se le ve la cara Pero da más miedo Sí Y a Mousy también se le ve Ah, pues Es súper raro, ¿eh? Es como Que alguien ha hecho una especie de juegos del hambre Buah, hay un truco David con C4 aquí De verdad que todas las rondas mato a uno, ¿eh? Pero Sí Si eres el fio Luego te lo enseño Porque es muy top Pero bueno Joder, se me ha olvidado ponerme el juego en inglés, tío Ok, vais a Suter, sí Me estoy invitando a Surs, o sea que Mira, David, ¿dónde estás? Ah, vale, mira ¿Refuerza? Refuerza, refuerza ¿Tienes el C4? Pues mira Que te enseño Aquí Ponte aquí donde estoy yo Mira ahí Y pega un C4 al lado En el hueco ese Ah, corre, súbete aquí Y lo recoges Desde aquí Corre, 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 corre Espera No va a dar tiempo ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué cojones? Es que la F y la G están al lado Pon ahí F4 Apunta bien Pégate a la pared si quieres Ahí, venga Ahí yo creo que va el guay Bien, ¿no? ¿Lo puedes recoger desde aquí? Pues no sé, pero igual me mato otra vez A ver, voy a intentarlo yo Cuidado, cuidado Léjate, lájate Premio Que bien funciona Venga, corre, corre Aquí Vuelvo a probar Vale, vale Yo te aviso Aléjate que el agujero Yo te aviso Ahora, ahora, ahora ¡Iy! Se ha ido Casi, casi, casi Hay un drone Voy A ver, a ver Espera, eh Que la voy a liar Un poquito más atrás Ahí Ven, ven, ven A ver Yo te digo Esto es la buena A ver Prepárate A ver Prepárate Que soy el rapper Soy el rapper ¡Ya! ¡Sí, sí, sí! Ahí está Ahí va el Sedax Está el Sedax, tío Si alguien tiene C4 Van a tener que volver Ahí a ese agujero Otra vez Ah, ya, ha reafalado Qué fácil es jugar Este juego Oh my god Tirando las cámaras Como las estoy tirando Vaya ¿Aún lo bajan? Así se baja No Venga ¿Me mandará mensaje? No aparece Sí Mira, si me he jugado Has venido Me he montado el cuadro Mira Pin Pop Bueno Bueno, vamos A Spawn Kill Buf Esto huele a Spawn Kill, eh Uy, como huele Ahí está Vosotros decís que me pone un mensaje Yo digo que sí Sí Sí, veis Me pone mensaje ¿Sabéis lo que estaría gracioso? Que se tragasen el spot Pero no creo que eso ocurra, ¿no? No No va a ocurrir No va a ocurrir No va a ocurrir No va a ocurrir, ¿no? Está bajando otro, eh Ah, pues sí, sí que va a ocurrir No, no va a ocurrir Ah, sí, sí que va a ocurrir Otro mensaje Siempre hay mensaje Están todos rayados Mirando cómo ha sido No sé quiénes Vale, están Que a mí me suele arribar a desechar todo el rato O el caos que es ¿Qué cojones? ¡Socorro! ¡Buenísima! ¡No! Estaba pegado aquí ¿Qué cojones ha pasado ahí, tío? Dios, están ahí dentro todos, eh Bueno, el boje queda Abajo, abajo por la trampilla Uno menos Pero solo falta el de maestro ¡Ah, está aquí conmigo! Tío, esta gente es un poco mala Pero tú, esta piña Eh, no tiene cerebro ¿Pero qué? Eso corre, tío No, ya Ya me ha sacado ¿Qué cojones? Pero esta gente es que hace cosas muy extrañas Ya estoy en el punto ¿Ahora qué hay que hacer? Venga Pero se están reforzando aún ¿En serio? Le he matado reforzando No, no, creo que te estás funcionando Se puede plantar, ¿eh? Oh, me mató a Enrique ¡Me mató! Uh, se me ha encolado Yo pensaba que habría algo O sea, como se nota que la gris lo que está gorda, tú ¿Planto ya? Eh, si me dejas un momento que voy ¿Dónde? ¿Para dónde has entrado? Por nada Poco ¿Qué llego, Miguel? ¿Qué llego? Madre mía, tú Bueno Si llego algo Pon los pinchos Está tocado el último Lleva a ser que todo A mitad de vida Esto es más táctico imposible, chaval A ver Vamos a entrar Vamos a pasar por ahí Ya, ¿eh? Por fuera, vale No está ahí ¿Eso eres el segundo, Miguel? Sí No, hijo de puta Un cuarto de vida ¡Corre, go defuse! Mira, le ha venido de chusarme con los dientes, tío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!